Adiós mujer Ya me despido, a otras tierras lejanas me iré Yo ya me voy bastante aburrido, de donde nunca te vuelva yo a ver Yo ya me voy bastante aburrido, de donde nunca te vuelva yo a ver Me voy llorando de ver las infamias, que tú le diste a mi fiel corazón Me voy llorando de ver las infamias, que tú le diste a mi fiel corazón Yo verme odiado de ti sin venganza, ese castigo no tendrá perdón Yo verme odiado de ti sin venganza, ese castigo no tendrá perdón Y cuando lejos solito me hallé En mi memoria existe el rencor Y cuando lejos solito me hallé En mi memoria existe el rencor Esa es la historia donde quiera que vayan Vengo sin rumbo olvidando el amor Esa es la historia donde quiera que vayan Vengo sin rumbo olvidando el amor Vengo sin rumbo enacted En mi memoria existe el rencor